Fíjense mis hermanos de Noareo mis amores, estamos aquí en César López de Lara y Venezuela y quiero decirles algo que encontré que me llamó mucho la atención estamos aproximadamente a treinta y tantos grados de temperatura y me encontré a una muchacha y a su nene miren lo que hacen madre e hijo trabajando aquí en el sol exactamente en la hora pico del más calor César López de Lara y Venezuela para los que digan que no se puede, así se puede para los que piensen que la vida es fácil, no lo es lo ven y allá está otra persona también haciendo malabares en estos tiempos de pandemia donde pareciera que no hay otra alternativa la gente está buscando oportunidades, opciones y fue verdaderamente maravilloso pasar por aquí y encontrarme con estos talentos urbanos esta gente que está haciendo lo posible por salir adelante y por llevarse llevarse un un plato de comida a la boca a su mesa quiero que vuelvan a ver el espectáculo ahorita que el semáforo se vuelva a poner en rojo y grabárselos mucho mucho mejor mire usted mire usted mire usted así que si van a pasar por aquí César López de Lara y Venezuela los invito vamos a dejarles una moneda o lo que su curatón les dicte para que se puedan ir a su casa más temprano y la gente está respondiendo muchas gracias muchas gracias son estas pequeñas cosas lo que hacen que valga la pena que valga la pena las redes sociales estas son las cosas que debemos hacer virales de Noreo mis amores para el mundo desde la César López de Lara y Venezuela cambio y fuera